Empieza a anochecer El pequeño búho tiene sueño y se prepara para irse a la cama Pero espera, ¿qué es ese ruido? ¿Qué podría ser? Mira, es un circo Los animales del circo también tienen sueño ¿Quieres apagar las luces? Mira, es un circo Buenas noches, querido elefante Buenas noches, querido elefante Buenas noches, querido elefante Buenas noches, pequeño mono Buenas noches, querido elefante Buenas noches, querido elefante Buenas noches, pequeño cerdito Buenas noches, querido elefante Dulces sueños, pequeño osito Buenas noches, querido elefante Dulces sueños, pequeña foca Buenas noches, querido elefante Buenas noches, querido elefante Dulces Sueños Pequeña Serpiente Dulces Sueños Que descanséis pequeños peces Dulces Sueños Que descanses querido león Dulces Sueños Dulces Sueños Dulces Sueños ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!